Estás escuchando Fútbol Mundial ¿Qué tal amigos? Feliz Año Nuevo a todos Sean bienvenidos a Fútbol Mundial Sean bienvenidos a su casa del fútbol internacional en NeoFM Un nuevo año, que no nueva temporada Pero sí que un nuevo año, 2022, 11 de enero Año mundialista, que nadie se olvide Año en el que vamos a vivir por primera vez El mundial en invierno en el hemisferio norte Y en verano en el hemisferio sur Porque las fechas las recuerdo 21 de noviembre a 18 de diciembre Es el mundial de Qatar Donde ya hay varias selecciones clasificadas Y donde inclusive hoy vamos a hablar un poquito De ese mundial, aparte de esto Cuando lleguemos a Oceanía Pero bueno, es para eso Estamos hablando ya del final del programa Previamente, feliz año nuevo Carlos Iglesias, ¿qué tal? Bienvenido Muy buenas Antonio, feliz año a todos Y por supuesto aquí estamos un año más Para hablar de fútbol mundial Y con competiciones que están ya Emergiendo ahora mismo Efectivamente, porque es un año Como he dicho mundialista Las selecciones van a tener mucho protagonismo Desde hoy mismo Y desde el principio del programa Pero antes también Feliz año nuevo a mi querida Alba Canovaca Compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes compañero Y feliz año también a vosotros Lo que no cambia Por mucho que cambiemos de años Es que Alberto El atasco Tiene que cambiar de sitio donde vive Siempre le coge el atasco La verdad, la verdad Yo tampoco lo entiendo mucho Yo siempre llego temprano aquí Sí, claro, tú vives al lado Hombre, por supuesto Ventaje hay que tener Pero bueno En lo que llega Alberto Como lo primero que tenemos que hablar Es que se está jugando En directo La Copa África Y para eso estás tú aquí, Carlos Sí Pues podemos empezar ya Pues si quieres empezamos Por el partido que se está disputando En estos momentos Al descanso Va ganando Nigeria Victoria de Nigeria 1-0 Frente a Egipto Partidazo, ¿eh? Partidazo Gol de Ijeanacho Por cierto Un buen gol Te lo contaba a ti antes Sí Caza el rebote de Ijeanacho En la frontal del área Y lo clava por la escuadra Muy buen gol Para adelantar a las superáguilas Ahí está Pero este partido Pertenece al grupo D ¿Verdad, Carlos? Si no me equivoco Pertenece Sí, grupo de grupo D Sí, sí Pertenece al grupo D Vale Se han jugado completos ya El grupo A El B Y el C Que los vamos a contar Y también en el E Ha debutado Argelia Que es la campeona Así que venga Ve dándole poquito a poco Pues bueno Poquito a poco vamos El partido inaugural fue ese Camerún-Burquina-Faso En la cual ganó Camerún Como anfitriona Dos a uno Frente a Burquina-Faso Y remontando con dos penaltis Y remontando con dos penaltis Efectivamente Victoria Victoria También de Cabo Verde Frente a Etiopía Cero a uno También Bueno, comprensible Para quien esté menos puesto Al fin y al cabo Todos los caboverdianos Juegan Fuera de la liga de Cabo Verde Y sin embargo Todos los etíopes Juegan en En la liga de Etiopía Eh Sabiendo además Que en Etiopía Recuerdo Están en guerra civil En guerra civil Por el tema del Tigray Bueno Vale También ya En la siguiente En el siguiente grupo Tenemos a Senegal Que ganó su Su partido Uno a cero Frente a Zimbabue Un resultado previsible Bueno Pero No como se dio Gol de Sadio Mané De Benanti En el 97 Uy Uy También Jugó Uno de los favoritos Para mi gusto De esta Copa de África Naciones Como es Marruecos Ganó Uno a cero Frente a otra Gran selección Como es Ghana Guinea Guinea También venció su partido Uno a cero Frente a Malawi Y para finalizar Ese Comores Gabón En la cual victoria de Gabón Cero a uno Sin a Guameyang Por cierto Eso es Y las Comoras que debutaban Por primera vez en su historia En una En una Copa África Queda Por un Queda Ese Argelia Sierra Leona Ese partido que se ha disputado A las dos de la tarde Hora Española Aproximadamente Y se ha producido El primer empate De esta Copa de África Un cero a cero Cero a cero La campeona En Argelia Lo recuerdo Que no ha pasado del empate Frente a una rival Que no era precisamente La Natura Sierra Leona No, no, no para nada Bueno Vale Pues hemos repasado La Copa África Y no hay sorpresas Por ahora ¿No Carlos? De momento No, de momento No, de momento Sigue todo el curso esperado Quitando ese empate De Argelia Ese pinchazo El pinchazo de Argelia Tiene usted razón Porque bueno En el partidazo de ahora mismo Gana Nigeria Gana Egipto No se considera sorpresa Ninguna de las dos cosas Y hoy hay también un partido A las ocho Carlos A las ocho Sí, te lo voy a mirar por aquí En dos horas Se juega el otro partido Del grupo D Los que acompañan a Nigeria Y a Egipto Sudán Sudán contra Guinea-Bissau Vale Perfecto Ese es el menú de hoy Ojo Ahora que he dicho lo de menú Recuerdo que Todos los días En el Twitter En arroba somosputmundial Aparece El menú diario De la Copa África Con horario Sede Grupo Todo 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 Hasta con los impronunciables Nombres de los campos de Camerún Y la semana que viene Yo creo que ya daremos Algún clasificado Para la ronda final Yo creo que sí La semana que viene Sí, en una semana Bueno, sí Puede ser Puede ser Vale Dejamos África Momentáneamente En Nigeria En Nigeria-Egipto Siempre va a estar pendiente Carlos Si hay novedades ¿Me avisas? Trae, perfecto Vale Pero mientras vamos a meternos En las grandes ligas Vamos a hablar ahora De Inglaterra No de su liga Sino de la competición De clubes Más antigua del mundo De la IFE Cup Jesús Garropato Compañero, ¿qué tal? Feliz año Hola, muy buenas Pues así es La competición más antigua del mundo Ya que los ingleses Pues fueron los que Los que crearon Este deporte Que nos vuelve tan loco a todos Y en una jornada De tercera ronda Donde ya entran los equipos De Premier y Championship La segunda inglesa Donde ha habido Muchas, muchas sorpresas Sí señor, sí señor Han caído Si no recuerdo mal Pato Tres primeras Me refiero contra equipos Que no sean también de primera Porque por ejemplo Sería un United-Aston Villa Que son los dos de la misma liga Eso no me refiero Me refiero Tres primeras Contra equipos Que no eran de primera Me parece que Si no lo tengo apuntado mal Antonio Sí De primera ha sido El Newcastle Y el Arsenal Bueno, también el Aston Villa Como tú has dicho Pero claro Cayó ante el Manchester United Sí, bueno Pero estos dos equipos El Newcastle y el Arsenal Ante equipos de menor rango Yo creo que hay otro ¿Eh, Pato? Te lo voy a buscar Yo juraría que Yo juraría Lo mismo lo he mirado mal Pero vamos Ya he estado pendiente Este fin de semana De los partidos y demás Y bueno Si me lo podéis mirar Y me lo confirmáis Yo lo estoy mirando Tú vedme mientras Si quieres contando Yo te lo comento ahora mismo Vamos a empezar por Una de las grandes sorpresas El Pato lo he encontrado Lo he encontrado Sí El Barley También es de primera Cayó contra el Huddersfield De segunda Ah, 2-0 puede ser 1-2 1-2 Ah, sí Se me ha escapado ese Se me ha escapado ese Yo cabía tres Además que sigo mucho Al Huddersfield Porque tengo su camiseta Y se me ha escapado Se me ha escapado Tienes la camiseta del Huddersfield Y no ha perdido Eso es un milagro ¿El qué, perdón? Que tienes la camiseta del Huddersfield Y no ha perdido Que eso es un milagro Claro, bueno Pero es que también tengo La del Nottingham Forest Que me ha regalado Mi hermano Hace ni una semana Por Reyes Y ha dado también El campanazo En Ante el Arsenal Pero bueno Vamos a empezar Por el principio Por Para mí Una de las mayores sorpresas Que ha sido la victoria 2-1 Del Este nombre Más que inglés O sea Este equipo Más que inglés Parece a alemán El Kider Minster No sé ni cómo pronunciarlo Harrier Le venció 2-1 Al Reading El Reading Un histórico de Inglaterra Vecinos de aquí Está muy cerca Hace poco estuve también Antes de Navidad Estuve En el estadio 2-1 Un equipo de segunda Un equipo histórico Que lleva ya varios años Sumergido en la segunda Inglesa Y con dos tremendos errores Del portero Pues que hacen Que este equipo De sexta división Pase a la A la siguiente Eliminatoria Otra Otro partido Este fue Esto lo he puesto Porque es el Chelsea ¿No? Venció 5-1 Al Chesterfield De quinta Exactamente Es un equipo Que suele estar Jugando muchos años En cuarta Pero que ahora Está en quinta Otros vecinos Míos Antonio Para mi sorpresa También El Birmingham City De segunda De Championship Que cayó Ante el Plymouth Eso sí El Plymouth Es de una categoría Solamente De una categoría De distancia Pero bueno En fin El Newcastle Que vaya a hacerla Como a cabo del año Y de qué manera Lo ha empezado Perdiendo Ante los rivales Históricos De Oxford Ante el Cambridge Que te cuento una cosa Antonio Aquí no puedes decir Cambridge Aquí tienes que decir Los de más allá Los del otro lado Aquí Cambridge Está prohibido Como Voldemort No lo puedes Es el imprenunciante No lo puedes decir Me gusta Los de más allá No sé exactamente Creo que es como Los de más allá O los del otro lado Una cosa así Es la traducción Para referirse A los rivales De Cambridge Que Antonio En inglés ¿Cómo es la expresión? La verdad es que No estoy seguro Cómo es la traducción Exacta ¿Por qué? Porque fue hace un par de años Justo antes del COVID En un tour de estos Que hace por la ciudad Y lo comentaba La guía Entonces claro La guía era española El tour en español Porque venía con familiares Y demás Y claro Decía eso La verdad que es muy anecdótico No sé Los from the other side O no sé Cómo sería la traducción literal O far farther away Como los más lejanos No sé cómo sería la traducción Vale Pues eso El Newcastle El Cambridge Ganó 0-1 Que ya te digo Vaya añito Que lleva el Newcastle Que bueno Hablaba de muchos fichajes Y demás Alguno que otro Ha caído como tripier Pero bueno Que le hace falta Mucho más Sobre todo Dinamita arriba Para salir De esa zona de descenso Y limpiar un poco La imagen De un histórico De Inglaterra El partido Que también estaba esperando Contarte Antonio El Nottingham Forest Un historiquísimo De Inglaterra Que tiene dos Champions League Para aquellos que no lo sepan No recuerdo Los años Pero tú ves en el escudo Tienen como dos estrellitas A mí me gustó Que me gustó Digo Cuando Cuando iban ganándole Al Arsenal Que la grada Se puso a cantarles Algo así como Ustedes no podéis cantar Que sois campeones de Europa Claro Es una de las cosas Que presume Que presume El equipo del Nottingham Del equipo Del norte De Inglaterra Un historiquísimo Como comento Y que tiene dos Champions League Que equipos como el Arsenal Que lleva siendo pues Sobre todo Uno de los grandes de Europa Los últimos 20 años Eso sí Estas últimas dos o tres temporadas No está tan fino Pero claro Pueden presumir De ello Y de ello que lo hacen Y en un partido Antonio Que le cayó uno Pero pudieron ser Un par de ellos En cuanto al Arsenal Pero bueno Te digo si quieres A quien se enfrenta El Nottingham En la siguiente ronda Será ante el actual Campeón de la FA Cup El Leicester Así que veremos A ver si da De nuevo Otra sorpresa Y también Lo he comentado Antes brevemente Porque era un partido Importante Dos equipos de primera También de esta ronda De la FA Cup El Manchester United Que venció Uno a cero Al Atom Villa Que curiosamente Se enfrentan Este fin de semana En Villa Park En Liga Así que revancha Para los de Steven Gerrard Y bueno Antonio Tenemos muchas cosas Esta semana También tenemos Liga ya desde hoy Uno de esos partidos Es el Southampton Lo tengo aquí apuntado Pero tengo tan mala letra Que no entiendo Cuál es el próximo rival No puede ser No puede ser Pato Que no entiendo Tu propia letra Brentford 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 Es que se me quedaba corto El papel Y eso Southampton Brentford Brentford también Uno de las revelaciones Para mí de la liga Con Tony Delantero Que me encanta Me gustaría traérmelo Para Sevilla No sé si Le gustaría A Dolopetegui o no Pero bueno Y para el fin de semana Te destaco Antonio También Algún que otro partidazo Uno de ellos Por la pugna Por la liga El City Chelsea Y también un derbi Tottenham Arsenal Bueno Además también Próximamente Mañana tenemos Carabao Cup Otro derbi Eso sí Entre el Tottenham Y el Chelsea A las 9 menos cuarto Hora española Y pasado El jueves El Arsenal Liverpool Es que en la Premier Antonio Cada día Hay un partidazo Sí sí Y casi siempre Suele ser un derbi Porque como hay tantos equipos En Londres De Londres En la Premier Pues ya te puedes Imaginar Sí Vale Pues te escucho La semana que viene Compi Nos escuchamos Que tengan Buena semana Y nada Espero que nuestro Compañero Carlos Disfrute La Copa África Que sé que estaba Esperando Para que nos puedas contar Pues Cómo va Esta Copa Que ayer curiosamente Antonio Entraba En una típica tienda De aquí De ultramarinos Árabes y demás Y estaban viendo El marruecos Ghana Claro Y hablando Eran argelinos Comentando De que hombre Argelia Super favorita Argelia De sobra Va a ir sobrada Y hoy se la ha pegado Antes de Sierra Leone Que ha empatado El 0-0 Si no me equivoco Sí 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 Así que nada Adiós de los compañeros Venga Hasta la semana que viene Pato Un abrazo Alberto Feliz año nuevo Bienvenido Feliz año ¿Qué tal el atasco? Bien ¿No? El atasco bien A ver Se está siendo habitual Tienes que cambiar De sitio donde vives Me parece No es que me gusta mucho Donde vivo Es cierto que he estado aquí Llevo ya mis 5 o 6 minutillos Escuchando al bueno de Pato Pero no quería interrumpirle Al final Le dejo al experto Le dejo hablar De su liga De la Premier League Y de la FA Cup Pero la FA Cup te gusta Hombre No me va a gustar El torneo más antiguo De clubes de fútbol Pues claro que sí Además con historias tan Tan de nuestro gusto Que tan Nos acerca un poquito A la Coupe de France Cuando hay equipos Así que A mí en la IFK Me falta algún ultramar Hombre Sería una pasada Sería una pasada Pero bueno Como eso no se va a dar nunca Pues bueno Nunca digan nunca Dicen Pero Que nosotros lo veamos Creo que no Carlos En Alemania La vida sigue igual ¿No? Bueno la vida sigue igual Entre comillas Aunque Eso te iba a decir Ha perdido el Bayern Ha perdido el Bayern De Múnich Fue creo recordar El primer partido De esta jornada Número 18 Perdió Fentral Boruse De Monche Glava 1 a 2 Marcó primero El Bayern de Múnich Gol de Lewandowski Pero luego remontó El Boruse De Monche Glava Con goles de Neus Y de Leiner También otro partido Bastante interesante Victoria de nuevo Del Boruse De Dormund 2 a 3 Frente al Entra de Frankfurt Los dos goles Del Entra de Frankfurt Fueron de Borré Mientras que del Boruse De Dormund Fueron de Hazard Benny Hunt Y Dahoud El Leys El Leys Otro fue de los equipos Que goleó En esta ocasión Al Mainz 0-5 Con dos goles De Andrés Silva En Kuncu Y A ver si lo digo bien Sosbolay Mientras que por parte Del Mainz Era de Lee Ya es un Vale Vale Empate El Gruteford consigue Un puntito más En esta ocasión Ante el Sturgar 0-0 Victoria también Del Hoffenheim Frente a los Burgos 3-1 Que luego en la clasificación Lo comentaremos Este equipo Empate también Entre el Friburgo Y el Arminia 2-2 También empata Dos Mismo resultado Entre el Valle Leverkusen Y el Unión Berlín El Colonia Fue otro de los equipos Que ganó su partido En esta ocasión 3-1 Frencasa Del Erta De Berlín Y para finalizar El Bochum Venció su partido Al Vosburgo Que además Que tiene una racha Malísima Su última historia Fue el 6 de noviembre Concretamente Un equipo Que recordamos Que estaba En la parte de arriba Los primeros Jornadas Y demás Y ahora prácticamente Lo vamos a repasar En los puestos de abajo Miramos la clasificación Sigue líder Eso sí El Bayern de Múnich Con 43 puntos Le ha recortado 3 puntos más En esta ocasión El Borussia Dortmund Con 37 Y sorprende Que el Hoffenheim Este tercero Ahora mismo Con 31 Para mi gusto Ahora mismo Es el equipo Revelación De esta De esta Bundesliga Y el Friburgo Pues está ahí Con 30 puntos En Europa League Pues está el Valle Leverkusen Con 29 Y en los puestos De conferencia Está el Colonia Con 28 Pero también está empatado Ahí El Unión Berlín También está ahí El Entra de Frankfurt Con 27 Hay algunos equipitos El Wolfsburgo Como bien comentamos Está ahí en el puesto 14 Está a dos puntos De los play-offs Para la salvación ¿Quién es el play-off? ¿Quién está ahora mismo? Pues el Hobsburgo Con 18 También está empatado De Sturga La atención a ese equipo Penúltimo El Arminia Bielfe Con 17 Y para terminar Aunque haya tenido Ese empatito Sigue el colista El Brutterford Con 6 puntos Vale Alberto En Italia Se ha dado una jornada De resultados Con demasiados goles Luego dicen Que si Catenaccio Etcétera Pero cuidado Sí, sí Se ha vivido La jornada Número 21 Y ha habido resultados Que me han llamado Poderosamente la atención Porque Porque bueno No sé qué ocurrirá hoy Porque hoy tenemos SK Criari-Bolonia A las 9 menos cuarto Pero Tú piensas que Si unimos solamente Dos partidos El Empoli 1 Sassuelos 5 Y así empiezo ya A decirte resultados Y el Udinese-Atalanta Nos salen Nos salen Muchísimos goles Nos salen 14 goles En solamente dos partidos Por eso te digo Después también hemos visto Por ejemplo Hemos visto la goleada Del Milan En Venecia En 0 a 3 También el Nápoles Venció en casa En el Diego Armando Maradona 1 a 0 Frente a la Sampdoria Otro partido con muchos goles Que además Es muy importante Y ahora les comentaré El por qué Ese Roma 3 Juventus 4 Pues estamos hablando Ahora mismo de Eso fue un partidazo Sobre todo Porque también tiene Mucha importancia En la clasificación Es que la Juve Ahora mismo es quinta Y la Roma sexta Ahora veremos La puntuación De ambos equipos Y bueno Un victorio muy importante De la Juventus De las más importantes De su temporada Que poquito a poco Se va acercando A la zona Champions Que es lo que realmente Se merece la bequisiñora Especia venció 0 a 1 En el estadio del Génova El Aperona Perdió 1 a 2 Frente a la Salernitana El colista venció Noticias Siempre lo es El Torino Le metió 4 goles A la Fiorentina Un correctivo Que no esperaba Desde luego Lo de la ciudad de Florencia Vaya pasada De partido Del Torino Y el líder El Inter de Milán Todavía líder Porque el Calcio está Muy emocionante Más que Creo que es de las ligas Más emocionantes De este curso De las grandes ligas Por supuesto Ganó 2 a 1 Al Alastio Un Alastio Que está de capa caída Está de capa caída Tal y como empezó El curso Por ahora tenemos El líder Al Inter de Milán Con 49 puntos Le sigue El Milan Con 48 Es decir Algo parecido A lo que pasa aquí en España Tenemos A los dos equipos De la capital hispalense En zona Champions Y muy bien situados Aquí en este caso Primero y segundo Después Nápoles Con 43 Atalanta Con 41 Y ya Va apareciendo por ahí La sombra De la Juventus Que con 38 Va quinta En UEFA Europa League La Roma Con 32 Está en puestos de conference Pero eso sí Fiorentina Séptima Y Alastio Octava Tienen la misma puntuación Ahora mismo en descenso Cagliari Con 13 Genova Con 12 Y Salernitana Con 11 Parece que se han puesto Un poquito Como esa clasificación Que se llama De la Bundesliga 2 Así que Por ahora Eso es lo que tengo Por Italia Y sobre todo Cuando termine este programa Si tienen que ver Resumes de otro partido Que vean los resúmenes Pero tenemos un partido Es que hemos dicho Cagliari y Bolonia Muy importante Cagliari si gana Se va a intentar Salir de esa zona Tan peligrosa Porque de momento Miran A la Serie B Con bastante cercanía Vale Carlos ¿Cómo sigue Senigeria-Egipto? Pues de momento Sigue con ese 1-0 De momento Resultado Minuto Te lo voy a decir Ahora mismito Que lo tengo Por aquí Vamos a ver Sigue Minuto 62 Ya de partido Y de momento Así sigue igual Sigue valiendo El gol De Higeanacho Para las Super Águilas Y como veo Que Alba No es capaz Nuevamente De contactar Con Alba Vale Creo que acaba De contactar Ahora mismo No Pues no contacta Con Alba Antonio Que me gustan Las equipaciones De Nigeria Me acuerdo De una Especialmente Que llevó El Mundial Creo que El Mundial De Rusia A lo mejor Me estoy equivocando Incluso De Mundial Porque ya No te digo Que peine canas Pero ya Confundo Mundiales Eso es señal De que te vas Haciendo Mayor Tienen siempre Tienen siempre Unas equipaciones Molonas 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 De las que Te pondrías Aunque no te gustara El equipo Es realmente Increíble Pero bueno De momento Siguen ganando Sorpresa Porque Egipto Tiene Tiene un equipo Bastante Top Sí Pero Nigeria Siempre son Un equipo Muy mundialista Que siempre ha estado Ahí Las alineaciones Nigeria Está jugando Con Okoye En portería Aina Trox Omero Y Zaidu En defensa Y a Nacho En Didi Aribo Chukwese Agonigi Y Simon Y Egipto Con el Chenawi En portería Con el Foutou Hamdi Egazzi Taufik El Neni Fatih Doble pivote Por delante Las bandas Para evidentemente Mohamed Salah Y Mars Mous Trece Que tal enganche Y arriba Mostafa No está nada mal Nada nada mal Es un partidazo Las cosas como son El mejor de lo que llevamos De De Copa África Y además El entrenador de Egipto Es el famoso Carlos Queiroz Que ya ha entrenado Ha entrenado a muchos A muchos equipos Y que tiene Tiene un nombre Y una experiencia Dilatada En el mundo del fútbol Así que nada Estamos pendientes ¿No? Sí Porque Leo Por el WhatsApp Que están teniendo Un poquito de problemas De conexión Entonces Podemos comentar También si quieres Lo que hay Fuera de la Grande Liga En Europa Antonio Y también lo podemos comentar Sí Sí Tenemos Si quieres Sí, sí Claro El supercampeón De Turquía A ver Siempre me choca Que se juegue una supercopa A mitad de temporada Es raro Pero bueno Que en España También se hace Sí, sí Y fuera del país Por cierto Y fuera del país Sí, sí Porque quieren que la contemos Sí, sí Claro La podría contar yo En Asia En Arabia Saudí Pero sí Como digo La supercopa de Turquía Que se ha jugado La ha ganado el Besiktas Por penaltis 4-2 Tras empatar en el partido 1-1 Frente al Antalya Sport Así que nada Un título nuevo Para el Besiktas Sí, señor Ahora sí está Álvaro Sánchez Compañero ¿Qué tal? Feliz año Muy buenas señores Feliz año Feliz Navidad Oye, llevo casi un mes Sin hablar con vosotros Y ya se olvida llamarme ¿No? Ya no se sabe Cómo se pone esto Eso las culpas Alba Yo en los temas técnicos No tengo ni idea Álvaro Pero ni idea Si tuviéramos que llamarte Nosotros Álvaro Íbamos a pasar Mucho Vamos a pasarlo Muy muy mal Creo yo Demasiado que Alba La genio de Alba Nos echa la mano ahí Claro que sí Venga Álvaro Vámonos con la Liga Que el PSG Ha pinchado Sí, el PSG ha pinchado Pero bueno Digamos que es un rasguinito Lo que ha tenido el Paris Saint Germain Porque sigue teniendo Una ventaja sideral Con el resto De hecho Ya se puede hablar De la Liga de los Mortales Y otra vez La Liga del PSG Ese Paris Saint Germain Que era un poco más mortal Estos últimos años Ya se ha terminado Por el partido de la jornada Empató a uno Contra el Lyon El campo del Lyon Un equipo que tampoco está bien Va décimo en la Liga Que ahora lo veremos en la clasificación Y no está teniendo la regularidad Que sí tenía otros años De hecho ya empieza la cuenta atrás Digamos que era mucho Pero ya está en la segunda vuelta Es decir ya no puede fallar Con que el fallo penaliza mucho Y bueno El gol de Paqueta En minutos 7 Habría el marcador Para los de Lyon Y Tilo Kejera en 76 Pues empataba a uno Y nada Puntito reparto de puntos Entre estos dos equipos Gran partido Otro reparto de puntos Fue entre el Nantes Y el Mónaco Que bueno Mónaco destituyó a Niko Kovac En estas navidades Y bueno Se ve que todavía No ha carburado del todo Muy bien el equipo Del Principado 0-0 Así que sigue sin rumiar El conjunto de Mónaco El Mets por su parte Pierde 0-2 en casa Contra el Estrasburgo El Mets que sigue ahí En el Pozo Rojo Del Carolillo Rojo Como se dice aquí en España Y a ver si consiguen Esta 2022 Pues volver a darle Una cara distinta A su fútbol Y conseguir victorias Victoria que tampoco consiguió El Cremont Fút Ni el Stade Reims Ya que empataron a cero Un partido también Un tanto áspero En dos equipos De baja tabla Pero bueno No se hicieron daño Y aún están salvados Digamos Están fuera de peligro El Brest Perdió en casa 0-3 Contra un muy buen Niza Y bueno El Brest volvió a perder Llevaban cosechando Unas grandes historias En navidades Y en final de año Que le Bueno Le llevó a estar Incluso en mitad de la tabla Tal y como está Empatado a puntos Con el Lyon Ojo cuidado Y bueno 0-3 Con el Que sería El segundo en la liga Actualmente Gol de Dolberg De Lord Y en el 94 De Guri Así que gran victoria De los de Niza Que van hacia arriba El Leins En equipo 1-0 Gana Al estar Reims En el minuto 89 Con gol de Sai Así que le permite Volver Y seguir luchando Un poco más arriba Se había descolgado Un poco Al final de año Pero bueno Sigue ahí enganchado Arriba Y uno de los partidos Para mí Más emocionante Por los datos Que me gustan a mí Esas estadísticas Que se rompen Es el Burdeos Contra el Olympique De Barsella 0-1 Ganados de Sampaoli Un partido un poco Áspero también Gol de Under Y digo que rompe Estadística Porque llevaba 45 años Sin ganar En el campo Del Burdeos En Marsella Es tremendo Esa racha Porque estamos hablando De que no es realmente Del Burdeos Un equipo Que digas Bueno Pues no gana En el campo El Paris Saint Germain Bueno pues puede ser Hay muchos casos Son así En el campo Del Burdeos Marsella No ha ganado Desde hace 45 años Así que 0-1 Victoria De Sampaoli Se colocan Tercero actualmente Y bueno Pues a eso Le salva La clasificación Ya está jugada Toda la primera vuelta Hay algunos partidos De la primera fecha De la segunda vuelta Que faltan por jugarse Aún así Líder El Paris Saint Germain 47 puntos Segundo en Niza Con 36 Un partido más Que es un perseguidor El Marsella Con 36 puntos también Cuarto ya en puestos De Europa League Estaría el Reims Con 31 En puestos de Conference En este caso Con un partido menos El Montpellier Que no jugó esta jornada Con 31 puntos Porque hay muchos casos De COVID Y hay muchos Partidos que han suspendido Así que hay varios equipos Que tienen un partido menos Sexto estaría El Leims con 30 Séptimo El Mónaco Con 30 Ambos con 20 partidos Y destacar El Lille Y el Lyon Lille actual campeón De Liga Con 28 puntos Décimo Onceavo El Lyon Con 25 puntos Y en la zona baja De la tabla La marca El Loguien Con 16 El Mets Con 16 Y el San Etienne Último Con 12 Loguien Y San Etienne Con un partido menos Veremos a ver el San Etienne Si finalmente se salva O Levers Se van a Ligue 2 Tiene pinta Tiene pinta Que actualmente El máximo campeón De la Liga Por lo menos Hasta el año que viene Porque si gana El PSG Le igualaría En 9 títulos Actualmente El que más títulos tiene Creo que Lo va a tener difícil Pero bueno Podría ser un añito De descenso Más empate Del PSG Cuidado Si 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 Vale Álvaro Te escucho luego En CONCACAF Vale Muy bien amigos Un abrazo En Conmebol Alba va a coger La máquina del tiempo Y se va a ir A 2021 Nuevamente Porque Como no tiene Absolutamente Nada En 2022 Dice Pues me voy a 2021 Pues claro Aquí somos prácticos Antonio Nuestros oyentes Tienen que saber Que cuando no hay contenido Es un año Pues nos vamos a otro Y ya está El problema es que te fuese a 2023 Entonces ya sería un poquito bruja Bueno entonces no estaría aquí Es verdad Estaría a partir de las 12 de la noche Echando las cartas Nos vamos unos 12 días atrás Nada más Que nuestros oyentes No se No se asusten No nos vamos a 1980 Y nada de eso Yo traigo hoy El dato friki de la tarde Sí Esto es dicho por Antonio Que es aquí nuestro Nuestro buscador Nuestro experto friki de fútbol Totalmente Completamente Y traigo El resultado De un campeonato Estadual Del estado De Tocantins Creo que lo he dicho bien No sé cómo se pronunciará Creo que es Tocantinense No El estado Tocantinense Bueno Ni yo estoy seguro O sea que Imagínate Si no supiéramos Que estamos hablando De Conmebol No sabríamos Que esto Hombre yo me has dicho Estadual Y yo sí me he situado Con eso Claro A lo mejor Me voy acercando Un poquito Todo el ritmo de Cuidado Alberto Cuidado que todavía Podemos jugar Vale Pues tenemos Campeón De este campeonato Que ha sido El Tocantinópolis Que se ha enfrentado Contra el Araguacema Y ha ganado Con un 1-0 Así que ya tenemos El dato Para nuestros oyentes Para que puedan ¿Por qué lo hemos destacado? Porque fue el último título Que se dio en 2021 En cualquier parte del mundo Entonces había que Había que contarlo Claro Como no se ha dicho Es Brasil ¿No? Sí, sí, Brasil Es que no se ha dicho Es verdad Lo hemos dado por supuesto Lo hemos dado por supuesto Estadual Sé que es de Brasil Pero por eso he dicho yo Es que el que no me ha visto Estaba bailando aquí Un poquito de samba Lo hemos dado por Por supuesto Sí, es en Brasil Es en Brasil Como digo Es el último título Del año 2021 En cualquier parte del mundo Entonces pues bueno Por eso nos hemos remontado Hasta Hasta 2021 Pero 2022 Empezó Con el primer título Del año En Asia Sí Sí, sí, sí ¿Cuál fue Alberto? Cuando hablábamos Tú y yo De la escaleta del programa De la parte que me tocaba No aparecía por aquí Supongo que porque tú Querías mencionarlo Con lo cual Solamente te diré Que Tailandia Sí, sí, sí Y el fútbol de selecciones Tenía que salir en este programa No, a ver Ha salido con la Copa África Está saliendo ahora Con esta Suzuki Cup Va a salir luego Con Oceanía Estamos en año de mundial Sí, sí Y las selecciones Están de moda Al final Hubo dos partidos La final se divide En partidos de ida y de vuelta Vencieron 4 a 0 En la final A Indonesia Y 2 a 2 Un empate en la vuelta Al final Sexto título para ellos Una competición del sudeste asiático Y sexto subtítulo De Indonesia Es curioso Carlos asentía con la cabeza Porque él fue quien se encargó de Eso es Fue en uno de enero Quiero recordar Correcto El primer título El primer título Oficial Que se dio en este año 2022 No sé Si Antonio quiere que ya siga con Asia Sí, claro, claro Ya estamos en Asia Has contado el primer título Pero es que también tienes el primer gol Claro Que es que también fue en Asia Es que al final Cuidado Y no fue en ese campeonato Que hemos dicho No Porque ese campeonato Se jugó Yo voy a hablar de horario español Empezó a las 1 y media de la tarde Y el gol que vamos a contar Se marcó A las 8 menos 20 A las 9 menos 20 de la mañana Sí Es un gol que se dio en China Es un gol que lo firma Duan Liu Yu Un jugador del Shandong De Taishan Que después era noticia Por otras cosas También Y antes del minuto 8 En ese sábado 1 de enero de 2022 Marcaba el primer gol De fútbol profesional De fútbol oficial Masculino Masculino Sí, porque He dicho lo de masculino Porque ya hubo quien nos puntualizó Correctamente Además Que el primer gol del año Es verdad Que fue femenino En la liga australiana Y es verdad Tiene razón Toda la razón del mundo Pero bueno El masculino Nos damos cuenta Cuando nos hacen puntualizaciones De este tipo Que no somos los más frikis O sea que siempre hay alguien Que riza el rizo Sí, sí, sí Pero efectivamente El primer gol Del año De ligas masculinas De fútbol masculino Es el que tú dices En la liga china El futbolista del Shandong Taishan Qué bien suena ese nombre Shandong Taishan Ya El nombre de Kaba O de Champa No estoy seguro Si es uno de los equipos Que mantuvo el nombre Cuando se cambiaron No me acuerdo Es verdad Yo la verdad que soy Palabras de abuelo Soy fatal Para los nombres Estoy tieso Ahora mismo Para ti todos son tus nietos Y a los que los quieres a todos Mis nietos asiáticos Que bueno En Asia tenemos noticias Que nos gustan Noticias de las que De las que ustedes no ven Pero Carlos y Antonio Alba también por allí Sonríen Porque claro Yo cuento un campeón Y todo el mundo Sonríe Pero también nos ocurre Que de vez en cuando Traemos noticias malas Y mala sobre todo Porque estamos acostumbrados A escuchar ciertos nombres En la Champions de Asia Los que nos llevan Escuchando dos temporadas Y media Yo les digo Persepolis Y les digo Esteglal Claro Y muchos pueden decir Otros no Pero Pero es que claro Que son dos de los equipos Más importantes Del continente Ambos equipos son de Irán Y no podrán ir A la Champions League Al igual que El Gol Gohar Sirhan Fútbol Club Un equipo que no aparece Tanto En las portadas Iraníes En las portadas De los medios deportivos Futbolísticos Asiáticos Pero No les tendremos Al final Las licencias Se han cargado A los dos grandes De Irán Que Al fin y al cabo Esteglal Últimamente Bueno Octavo Pero es que Persepolis Ha llegado a ser finalista Es muy triste A mí Cuando Cuando Me entero de noticias Así Es cuando realmente Veo la gran diferencia Y el salto cualitativo Que hay entre Europa Y otras confederaciones Muchas veces no es tanto Que puede darse también A nivel monetario A nivel deportivo También Este tipo de noticias Pero bueno Vamos a las A las noticias Uy A las noticias alegres Que ya me iba a poner a llorar Antonio Por el tema de Irán Me ha tocado el corazón Tenemos dos campeones de copa El primero Nos vamos a ir a China Ese precisamente Vamos a alegrarnos Porque el Chandong Taishan Está de moda Ganaron 1 a 0 En la final al Shanghai Port Y eso les convierte En campeones De la copa de China También conocimos Al campeón De la copa De la federación De Bangladesh Un país Que normalmente No solemos nombrar Pero Uno más A la lista De los que nombramos Y sobre todo Ya en este 2022 Donde el Al-Bahani Limited Ganó 1 a 2 Al-Rakmatan Así que Tenemos ya Campeón También Están de moda Las supercopas Ha habido tanto En Emiratos Árabes Unidos Como en Arabia Saudí Y ambas Se resolvieron En penaltis En Emiratos Árabes Al-Yazira Y Shabab Al-Ali Empataron 1 a 1 Y los primeros Al-Yazira Vencieron 5 a 3 Los penaltis En el caso de Arabia Saudí En la supercopa Al-Hilal Conseguía Tras un 2 a 2 Frente a Al-Fasaili Ganar los penaltis Por 4 a 3 Así que Otra cosa no Pero Todo muy igualado Al-Yazira Por cierto El campeón de la supercopa De los Emiratos Árabes Es el que Va a jugar Ese primer partido Del mundial de clubes Contra el Representante oceánico Que No es Oakland City Se ha retirado Por la Por la COVID Por las restricciones De Nueva Zelanda Y El representante De Oceanía Es que me encanta Va a ser un equipo De Tahiti El Pirae O sea Al-Yazira Pirae Es el primer partido Del mundial de clubes Y el que me diga Que no lo ve No viene al siguiente programa No lo ve Porque es que Es alucinante La maravilla Que Me encanta Al-Yazira Pirae Bueno Voy a seguir Con la OFC Mientras Alba Vuelve a llamar A Álvaro Para Con Cacaf Luego Y es que La OFC Como decía Y vamos a hablar También de selecciones Ha desvelado su calendario Para los clasificatorios Rumbo al mundial Empiezan el 13 de marzo Con un Tonga Islas Cook Que también Advierto Que el que me diga Que no lo va a ver No viene más al programa Es como el otro partido O sea Una maravilla Islas Cook Que lleva 7 años Sin jugar un partido oficial Que ni aparece En el ranking FIFA De hecho ahora mismo Si miramos el ranking FIFA Hay 210 selecciones Cuando realmente son 211 Faltan las Islas Cook Es que ni aparecen Como digo Ese partido Se juega el 13 de marzo Luego El que gane Se mete en el grupo A Fase de grupo rapidita Y tan rapidita Como que la final De todo Es el 30 de marzo O sea en medio mes Se ventilan La clasificatoria oceánica Entera Pues nada En Oceanía Y no se juega en Oceanía Sino en Qatar Bueno Y conoceremos ¿Se va a jugar en Qatar El Tonga Islas Cook? No, no Sí, sí, sí Todo ¿También? Todo ¿Vamos a ver a Islas Cook Jugar en Qatar? Correcto Entonces eso A ver Si yo fuera un periodista De estos que le gusta el clip Podría poner Islas Cook Estará en Qatar Sí, sí, sí En 2022 Sí, sí, sí Ah, vale, vale Datos Sí, sí, sí Hechos Y es correcto Es correcto Toda Oceanía Va a estar en Qatar Otros no van a poderlo decir Eso sí Después le dejan Medio cupo Exactamente Luego El que gane Esa final Del 30 de marzo Después de matarse Entre 11 Que son El que gane Esa final Lo que consigue Es un billete Para jugar contra El cuarto de CONCACAF Es un poco Royal Rumble De esto de pressing cash Están matando Y ahora de repente En fin Como dijo Jugaría contra el cuarto De CONCACAF Sí, sí ¿Y quién manda en CONCACAF? Álvaro Sánchez Como hilo, ¿eh? Ha ido Ha ido el momento Y ha vuelto Como hilo Álvaro Sánchez ¿Qué tal? Muy buenas tardes señores De nuevo aquí Ahora nos cambiamos de continente ¿Cuánto tiempo, Álvaro? ¿Cuánto tiempo, eh? Me echabais de menos, eh Te ha cambiado la voz y todo Ya tienes la voz CONCACAF Ya se te ha olvidado Decir Además es verdad que le cambia, ¿eh? Sí le cambia, dice Francia es como Claro, claro Francia te pone la vocecita You gonna dance El PCG Ahora ya como viene a hablar De la América y compañía Pues Efectivamente, señores Me pongo más serio Una escenita de picoteo Y claro En México, Álvaro La clausura justo ha empezado Este fin de semana Así que jornada uno Cuéntame los resultados La clasificación un poco Da igual Porque Sí, bueno Pues Básicamente vais a saber Quién va primero Y quién va último Porque seguro El resultado que os diga Más no voy a saber la idea No se han jugado todos los partidos Todavía se tienen que Sigue jugando Pero por lo que se ha jugado Rápidamente San Luis Se abría en la liga Con el San Luis Pachuca 0-2 ganó Pachuca En la cancha de San Luis Muy solvente En el conjunto de los Tuzos Empató Juárez Perdón Ganó Juárez 2-1 Contra Necaxa También Buena victoria Para empezar el año Como debe de ser Y Puebla Dio la sorpresa Digamos Empatando a uno En casa contra el América En un gol más tempranero Que hay en la En la liga mexicana A los 12 segundos Marcó Salvador Reyes Fue sacar de centro Tocar al central Perotazo arriba Sinceramente A ver de lo que salía Esa fue la táctica de Solari Se lo comieron dos defensas Y cayó a Salvador Reyes Y gol O sea Además es ex de Puebla Lo celebró Así que no estamos muy contentos Los de Puebla Los de la Franca Pero bueno Empataron al final del partido Monterrey y Gallos También empataron a cero Buen empate de Gallos En Nuevo León Cruz Azul La máquina empieza ganando 2-0 contra Tijuana Chivas Una de las goleadas De la jornada 3-0 a Mazatlán Pero la goleada Se lo lleva Pumas Que venció 5-0 a Toluca Y bueno Pues por eso decía Que ya sabéis Quién es el primero Y quién es el último Y gran victoria de Pumas Que como no Empezar siempre la temporada Con una goleada Ya te da Un buen plus Así que todavía no gana El campeón Que no Que no se Mente al Atlas Que tras 51 años de sequía Consigue ese campeonato Todavía no se ha estrenado Ni tampoco León Ni Santos Ni Tigres Así que El Tigre Tiene Digamos La situación Es que es que Está muy complicada La situación en Tigres Porque no bien Los refuerzos Que tienen que llegar La afición está cada vez Un poco más Con miedo Y bueno Están con un poquito Un poquito tensa La situación ahí En la Universidad Monterrey Sí, sí Vale Pues En Guatemala Hemos tenido Un campeón histórico Álvaro Sorpresa De las que me gustan a mí De las que me gustan a mí Claro que sí, hombre Se habla de Malacateco Gana Por fin Y digo por fin Porque ya jugó una final Gana el campeonato de apertura En Guatemala Venciéndole a nada más Y nada menos Que a Comunicaciones Eso es Al campeón de la liga con Kaká Exactamente De 0-0 En la cancha de Comunicaciones Y 2-0 Luego en la cancha de Malacateco Así que Equipo que ya había jugado En 2019 La final Contra Antigua Guatemala Perdió ambos partidos 1-0 Así que ya sabe lo que era Codarse con la final Hace poco Y quería Quería ese título Y ojo que Comunicaciones Pierde tres Segunda final consecutiva Que pierde Pierde tres finales Desde que su hegemonía Era la suya Ganando ocho En la década pasada Ganando ocho Campeonatos ligueros De lo posible Así que Sequía Que hay ahora en Comunicaciones En Conkakaf Hemos Subido un vídeo Que supongo que lo habrás visto Álvaro Que hizo Alberto Con 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 el entrenador De Del Verde Fútbol Club De la liga de Belice Buenísima entrevista El que no lo haya visto Ya está Ya está Ya está Por lo menos Si es 0 Por lo menos La ha salido de dentro Eso no es fingido Ni siquiera Álvaro Yo te lo dije Yo te lo dije Que me dio pena No poder estar contigo A acompañarte En la entrevista Por motivos laborales Pero que me hubiese encantado Y nada Nada más que salió Evidentemente Lo primero que hice Fue verla Yo solamente voy a decir Una cosa Para no Digamos Hacer spoiler De la entrevista Porque a lo mejor Hay alguien que nos está Escuchando en Posca Y que quiere verlo O que nos está escuchando Ahora mismo Por el coche Y demás Si se van al canal De fútbol mundial Y buscan David Pérez Que él es entrenador Un entrenador madrileño Que está en Belice Y como ha dicho Antonio Es entrenador Del Verdes Fútbol Club Que también ha ganado Recientemente El apertura de Belice Igual que has comentado En Guatemala El Malacateco Decir que Nos dio Una exclusiva A nosotros Nos dijo Que va a ser Seleccionador nacional Así que También Podremos hablar con él Claro que sí Para Para ver Como es Esos partidos De selecciones De CONCACAF Que a mí me gusta Tan tanto Y sobre todo Me llama mucho la atención Porque Lógicamente Él no es conocido Él va por Madrid Y nadie lo reconoce Pero Allí sí Y es Es muy llamativo La cercanía Y de verdad Que le deseamos lo mejor Nos atendió Al momento Yo sí voy a hacer Un poquito de spoiler De la entrevista Básicamente Vale Me hizo mucha gracia El momento en el que Le dices que Cuando conozca Al director de fútbol mundial Que entonces Es cuando va a alucinar Con Con el nivel de friquismo Madre mía Que siempre me vendéis igual No Antonio Ahora mismo Si El que no El que Yo te estoy viendo En el estudio Sí Estás con una camiseta De Argentina Es correcto Y yo creo que Que Te has visto En los cuantos partidos De la Copa África Todos Bueno Mentira Todos No Es mentira Pero El 80% Lo resumen es seguro Lo resumen es todo Todos Eso sí Yo en la persona El de ahora seguro que no No claro Bueno He visto el gol de Ijeanacho Bueno Un poquito Bien Un poquito La segunda parte regular Pero No la segunda parte no he visto nada La segunda parte regular Estoy aquí O sea si también veo la segunda parte Bueno 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 Que hemos visto partidos en el estudio Y Álvaro también da fe de ello Y lo hemos retransmitido Partidos en el estudio Oye Interesante ver Aquí Estrenándose en el banquillo De la selección de Belice Tiene varios récords Y es importantillo Y además Una cosa que me llama mucho la atención Es que A él no lo contratan Única y exclusivamente Para ser entrenador A él lo contratan Y supongo que Puede que sea el primero De algunos españoles Que vayan llegando Hacia allá Para convertir El fútbol de Belice En el caso de la selección En algo más atractivo En algo Pero no No vayas tanto por ahí Que también En algo más profesional Porque Al final la liga La liga de Belice Se disputa desde 2011 Realmente Lleva muy poquito tiempo Desde que Desde que la federación Quiso Quiso crear la premier de Belice Pero Quieren poco a poco Poner las estructuras Para que tanto el fútbol De clubs Como el fútbol Bueno al menos en verdes Que es como el Madrid O el Barça De allí Donde entrena David Como en la selección Poco a poco Se vayan tomando rutinas Él nos dice Que tiene futbolistas Físicamente y técnicamente Que podrían Compedir bien En algunos equipos De a lo mejor Tercera De España Y demás Los que fallan un poco más Es en el nivel táctico Porque al final aquí Se infravalora mucho El fútbol que tenemos El fútbol base Aquí en España Tú vas a ver un partido De juveniles Y ahí Se colocan bien En fin Se aprende Y bueno El caso El caso es que La entrevista Tiene ya más de 100 visitas Y el bueno de David Se merece todo Lo que le pase Como siempre Tenemos que jugar Al golazo FM Por supuesto Voy a empezar por ti Álvaro Te va a tocar Estrenar el año Desde donde Viene este Primer golazo FM No del año Porque por Twitter Hemos puesto La semana pasada Otro Pero si el primero De Estando aquí En la radio Dale Álvaro Pues 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 A ver He visto varios No sé Vamos a tirar Vamos a darle un poquito Publicidad Vamos a seguir con México Bueno Con Kaká Bueno no Se ha jugado con el país Sí 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 Me encanta Alberto Uff Tengo dudas Porque como Como el último que pusiste Si no me falla la memoria Es de la Premier Sí Correcto Que el gol de Kovacic Kovacic me obligó Hombre Prácticamente eso fue obligarme Yo creo que lo puso muy fácil también A todos Sí 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 Hombre El último gol Bueno es que no suelemos meter En goles de la Liga Española Pero el gol de Ángel Correa Desde el medio campo Es espectacular No claro claro pero Liga Española no Yo creo Creo Que va a ser De ¿Me la juego? Voy a tirar por lo mío Va a ser de Asia Carlos Pues yo mira Yo evidentemente De lo que yo he visto Yo creo que Como bien ha dicho Alberto Uno de los grandes goles Fue yo creo El del Atlético de Madrid Que lo ha comentado Pero de aquí Para el golazo FM Yo voy a tirar Voy a seguir tirando por lo mío Y vamos a ir a África Alba Pues como aquí hemos venido a jugar Yo no solo voy a decir Confederación Que va a ser la mía Sino que voy a decir Hasta el partido que fue Hasta el estadual Y como aquí nos gustan Las cosas raritas Pues yo voy a decir Que fue el gol Del Tocantinopoli Ella tiene información privilegiada Eso huele a tongo No, a tonga A tonga A tonga A tongo Y me dice hasta el minuto Y las botas Y el color Dejame que hay hambre Estoy de acuerdo con Álvaro Como diga Antonio Ese partido Se nos cae el estudio Bueno Voy a ir poquito a poco Porque Primero os digo Que me habéis picado Con lo de que no estoy viendo El Nigeria-Egipto Y me lo he puesto Bien, bien, bien Ya sí lo estoy viendo Luego El gol que ha dicho Alba No puede ser Nunca Ese partido Se jugó el 30 de diciembre Ay Se lleva el juego del programa Ese gol no puede ser nunca No pertenece a esta semana Es verdad Así que Bueno Si quieres darle un saludo A tu familia Así que las conspiraciones A que decir No sé dónde la habéis visto Bueno Pero se lleva el juego Del programa Sí, por supuesto Y el cariño de la afición Por supuesto Y un fuerte aplauso Pero sí hay Pero sí hay un acertante Y está sentado en este estudio Así que tú no eres, Álvaro Vaya, hombre ¿Quién crees que es, Álvaro? ¿Carlos o Alberto? Porque está creando Tanta tensión Mientras gana De tirar el micro Muy fácil Porque quedan Tres minutos de programa Exactamente Y te voy a ir poco a poco Yo poco a poco En otros programas Prácticamente No nos da tiempo A decir Islas Cook Y ahora del tirón Lleva Antonio Bá ¿De qué confiación Alberto? De estupendo Carlos Está poniendo Antonio Bá Las cejas Metiendo la tensión Que parece Ancelotti Sí, sí, sí Carlos Overa Pues mira Yo creo que va a ser Carlos Aunque me hubiese encantado Que hubiese sido Una de las ligas Con las japonesas Nada, es Alberto el que ha acertado Y sonríen los niños Es Alberto el que ha acertado Es espectacular Alberto, ¿quiere acertar país? Sí Venga ¿Puedo ir poco a poco? Ya que tenemos tiempo No, porque ya no queda tan poco El país claramente es Vietnam No ¿Cómo me he tirado el triple? Porque llega ese Vietnam Y yo me voy O sea Llega ese Vietnam y me voy No Arabia Saudí Más en la Supercopa Al laito Hay que ver Gol de Salen Aldausari Para Alilal de Chilena ¿Es chilena o saudí? No, Alberto No ha venido bien No ha venido bien Uf, te ha sentado mal El cambio de año Me ha sentado regular Alberto, la Copa África Uy, Alberto Carlos, la Copa África Salvo que mi string lleve retraso No ha terminado, ¿no? De momento Casi llegando al minuto 93 de partido Sigue ese 1-0 con gol de Y a ver si lo digo bien Y a Nacho Y a Nacho Y a Nacho Hay que ver Ese es fácil en Carlos Otra cosa es cuando me dice Carlos Lo de el Stuttgart Pero esto Stuttgart y a Nacho Bueno Ignacio para los amigos Ignacio para los amigos Me ha encantado Bueno Que lo he dicho Que 1-0 gana Nigeria A Egipto No ha terminado el partido Yo he dejado el string Con un contragolpe Ahora mismo bastante importante De las Super Águilas Pero me tengo que despedir de ustedes Hasta la semana que viene Carlos Pues nada Hasta la semana que viene Si Dios quiere Alberto Nos vemos el martes que viene Y sobre todo Vean el vídeo Sí, sí, sí Que merece la pena Álvaro Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Señores Álvaro Didi Álvaro No Viva el fútbol Digo, viva el fútbol Le vale, le vale Le vale Le vale Le vale Alba, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Que me dejo al compañero Si te despediste No me cortes Álvaro Censura Censura Ha dicho Viva Y se ha quedado Álvaro Las proclamas no le gustan No Ya veo Bueno Que disfruten del fútbol La Copa África Sigue rodando La semana que viene Como decía Álvaro Puede que tengamos Álvaro Hoy no digo los nombres Carlos Puede que tengamos clasificados Y las ligas pues se siguen jugando Sean felices Hasta la semana que viene Adiós